Este año las temperaturas en la región laguna han sido superiores a los 40 grados centígrados en lapsos mayores de 30 días, por lo cual se posiciona como el año más caluroso de la historia para la región. Esto ha afectado el sistema educativo público, ya que muchas instituciones no cuentan con las instalaciones adecuadas para poder sobrellevar el calor en las aulas, optando la Secretaría de Educación del Estado por cerrar el ciclo escolar de manera online. No obstante, preparándose para el siguiente ciclo escolar, las instituciones educativas priorizaron la colocación de minisplits con el programa La Escuela es Nuestra. Fueron los comités en las escuelas quienes se encargaron de destinar el presupuesto en la colocación de estos aparatos de aire en beneficio de las y los estudiantes de la región. ...como cuáles. Por ejemplo, tú sabes las altas temperaturas que hemos tenido y muchas escuelas no tenían minisplits, entonces aproximadamente el 25%, 30% de las escuelas tomaron la decisión de comprar minisplits. Sin embargo, aprovecho tu medio de comunicación para pedirles a los comités que por favor trabajen de manera muy coordinada con los directores de las escuelas porque ellos tienen los lineamientos que emite la Subsecretaría de Planeación en donde se establece el ABC de qué paso seguir para poder colocar un minisplit. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.